Como parte de las campañas de promoción por el MES-ROSA, DIF Navajoa estará colaborando a través del traslado de mujeres del área rural para que logren acudir al Hospital IMSS-Bienestar y puedan realizarse la mamografía de manera gratuita. Según autoridades del DIF, el evento está programado para que se desarrolle del 21 al 25 de octubre, tiempo en el que se está buscando que se pueda beneficiar a las mujeres de las ocho comisarías que tiene Navajoa. Este evento informaron que será un trabajo coordinado también con el Instituto Municipal de la Mujer para alcanzar una mayor promoción al cuidado de la salud de las mujeres, aprovechando el mes de la concientización en la lucha contra el cáncer de mama. Recordaron que si se tienen más de 40 años de edad, es importante realizar el examen para descartar un posible padecimiento o, en su defecto, que se pueda aportar para la detección oportuna para que se logre salvar una vida. No obstante, explicaron que durante este mes se mantendrán campañas abiertas para la reconstrucción de mamas con el equipo de Bioclínica, buscando ayudar a quienes han vivido el trago amargo del cáncer. Para Diario del Mayo, informó Edgar Coronado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!